Música Amigos, les saluda Paula Andrea y estoy muy contenta, muy emocionada, me encuentro en Macy's precisamente en Lenox Mall con unas chicas guapísimas, todas ellas modelos y bueno, enseguida vamos a conocer un poquito de ellas pero bueno, les cuento que estoy haciendo en este momento resulta que hoy es precisamente uno de los días en que Macy's y Latina Magazine escoge a Miss Latina sí, es Miss Latina 2011, precisamente la chica que gane de todo este certamen pues déjame decirte que ella tendrá la oportunidad de participar a nivel nacional de salir en Latina Magazine y precisamente hasta de llevarse algunos gift cards te imaginas que rico, hoy estoy de jueza, me siento muy contenta, muy emocionada vamos a estar todo el día de hoy y esto precisamente será el primero de octubre donde Latina Magazine va a ser su 15 aniversario sí, es el aniversario número 15 de Latina Magazine y por eso van a escoger a la chica de Macy's y de Latina Magazine que se unen las dos precisamente para elegir a una lindísima chica que pueda representar bien a las latinas y bueno, yo por acá tengo algunas de las amigas de las jurados que me acompañan en el día de hoy a ver, tenemos por acá, a ver, cuéntame, contémosle a nuestro público del Patrón 105.3 ¿de dónde eres tú? Soy de Monterrey, México y mi nombre es Carla Franco y bueno, y eres, fuiste Miss Latina también o cuéntanos un poquito de tu corona acabo de ganar la corona en abril representando a Georgia, a los teens, a los adolescentes de la comunidad y estoy muy emocionada de todos los eventos que hemos tenido qué rico, es la primera vez que eres jurado sí, es mi primera vez haciendo esto es rico, ¿verdad? ¿se siente bien? sí, sí, se siente muy bien bueno, y algo que le quisiera decir a los adolescentes, a la gente joven que nos está en este momento viendo a través del Patrón de repente para que los impulsemos, a que sean cada vez mejores o si les gusta el modelaje o ese tipo de arte que entren, que se involucren más a la comunidad que hagan cosas por la comunidad y que representen a los latinos como una buena comunidad oye, qué rico bueno, por acá tenemos también a otra guapísima creo que también es de Monterrey, ¿verdad? a ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? me llamo Perla Franco y estoy también de Monterrey, México y también aquí estoy representando a Miss Georgia Latina aquí en el jurado, estoy muy emocionada de estar con todos ustedes y igualmente para los que estén buscando el modelaje vengan por acá en Macy's de Elena y aquí los estaremos esperando bueno, pues muchas gracias y bueno, y algo que le quisieras decir a la juventud, a las chicas de repente que les guste el modelaje que quieran participar en un evento como estos claro, que si tienen metas tienen que seguir luchando por él las mismas y es de ahí confidencia siempre tenemos que tener mucha confianza y seguridad en sí misma ok, por acá tenemos también, what's your name? it's Renee Knorr, I'm the fashion and beauty director for the 19th Hole magazine, golf's most fashionable publication I'm delighted to be here at Macy's doing the fabulous casting for the Latina Market, Latina magazine also you must want to make sure I pull this one up as well oh, nice for the fabulous models to come out and if you are not here, you need to get here at Macy's we'll be here until 4 o'clock looking for the most fabulous models the Latina Market has to offer oh, nice, thank you so much guapísima, verdad que sí por acá tengo también a una preciosa cubana que por cierto, pues estoy muy contenta también de trabajar contigo en el día de hoy, verdad ella es Violeta, cuéntanos Violeta cómo te sientes hoy como jurado y háblanos un poquito acerca de tu trabajo hola, buenas tardes chicos un placer para mí también trabajar contigo Paula, nunca habíamos trabajado juntas así que súper pues estamos aquí hoy tratando de escoger a la próxima Latina es un evento que está organizando Macy's y Latina Magazine so, si tienes 18 años ven que te esperamos aquí en Macy's yo vengo representando Talento Latino lo cual es una escuela de actuación y modelaje lo cual también los invitamos y pues nada, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes y siendo parte de este jurado bueno, para los que no saben precisamente esta preciosa cubana trabaja para una escuela ella precisamente es una de las propietarias de esta escuela donde le dan la oportunidad a chicas jóvenes y que quieran ser modelos que quieran estudiar actuación así que yo creo que siempre debes de buscar una oportunidad en lo que te guste precisamente para el primero de octubre pues van a escoger a esta Miss Latina en donde se va a llevar un gift card de 100 dólares pero las cuatro finalistas a nivel nacional tienen la oportunidad de llevarse un gift card cortesía de Macy's de mil dólares y no solamente esto sino la oportunidad también de participar en la revista Latino Magazine esto es porque es su aniversario número 15 y bueno amigos yo voy a continuar con este trabajo que tenemos hoy tan interesante que no lo llamo trabajo porque me estoy divirtiendo muchísimo es algo muy bonito que estoy trabajando hoy con Macy's y con Latino Magazine así que muchísimas gracias a estas guapísimas chicas y aquí vamos a continuar a ver quién será nuestra próxima Latina 2011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!